En más información, la desatención a la inversión productiva dentro del proyecto de presupuesto de egresos de la federación es totalmente lamentable. Subrayó el diputado Adrián López Solís, coordinador del grupo parlamentario del PRD en el Congreso de Michoacán, quien calificó como un retroceso los recortes proyectados a estados y municipios, universidades públicas, ciencia y tecnología, cultura, campo, infraestructura, carretera, medio ambiente, turismo, inmigrantes. Consideró que sacrificar áreas estratégicas para el desarrollo nacional en pos de garantizar compromisos de campaña es una visión cortoplacista que en el mediano plazo generará efectos negativos difíciles de revertir. Dijo que no se puede pretender favorecer a grupos vulnerables sin atender los proyectos de la inversión productiva que generan riquezas, pues se debe de tener presente el principio de que para poder distribuir la riqueza primero se tiene que generar. Adrián López Solís señaló que una visión puramente asistencialista no funda futuro, ya que no genera condiciones de desarrollo ni a corto ni a largo plazo, pues su función es la resolución de problemas en lo inmediato. Pero prefirió que el contenido del proyecto de presupuesto de egresos de la federación no es un buen mensaje para la nación. Por lo anterior, y a nombre de las y los diputados del PRD, hizo un llamado a que se rectifiquen los recortes en el Congreso de la Unión. Gracias.